No creo en el amor de fiesta Pero contigo se presta Si lo nuestro fue distinto No sé por qué no contestas Baby, por fa ya no mientas Y no digas que me quieres ver Sigue así en lo que intentas Ilusionarme pa' no volver Me gusta la calle y los besos, la vida No creen en el amor ni en ninguna salida Pa' ella lo bueno es el exceso y bebida Bebé, es una movie tu vida Y es que su amor fue de chill Ey, yo sabía que no era pa' mí Ey, ey, yo sabía que no era pa' mí Ey, ey, y es que su amor fue de chill Ey, sin ella qué será de mí Ey, sin ella qué será de mí Ey, qué fue de ti, mami, qué fue de ti Primero ilusionas, después te vas de aquí Nena, una noche entera me hiciste feliz Como todas tú juegas por ser infeliz Me la paso tirando indirectas en face A todas las bateo, baby, como en el bass Porque tanto fantasmeo si andabas ok En el amor un cero y en tu cuerpo un diez Y es que su amor fue de chill Ey, yo sabía que no era pa' mí Ey, ey, yo sabía que no era pa' mí Ey, ey, y es que su amor fue de chill Ey, sin ella qué será de mí Ey, ey, sin ella qué será de mí Ey, ey, baby Yo ya no sé cómo tenerte a ti Si ya sabes que tengo un tretetito del fin Yo no sé qué más tú quieres de mí No creo en el amor, pero contigo sí me meto en lío Si tienes novio dime y como amigo Ya no ves mis stories, tampoco lo que escribo De mí me encanta tú, pues borrarte no consigo No creo en el amor de fiesta Pero contigo se presta Si lo nuestro fue distinto No sé por qué no contestas Baby, porfa ya no mientas Y no digas que me quieres ver Si yo sé bien lo que intentas Ilusionarme pa' no volver Le gusta la calle y los besos, la vida No creen en el amor ni en ninguna salida Pa' ella lo bueno es el exceso y bebida Bebé, es una movie tu vida Y es que su amor fue de chill Ey, yo sabía que no era pa' mí Ey, ey, yo sabía que no era pa' mí Ey, ey, y es que su amor fue de chill Ey, sin ella qué será de mí Ey, ey, sin ella qué será de mí Cris Méndez, yeah Con Escape, somos la ley Así es como suena Ey, ey, y aquí no se enfrenta Ey, ey, y es que su amor fue de chill Ey, ey, y es que su amor fue de chill Ey, ey, y es que su amor fue de chill Ey, ey, y es que su amor fue de chill Gracias.